Véanme, nosotros hemos luchado por tener estas cosas y en un momento se desaparecieron. Esto sí va a costar volver a recuperar lo que hemos perdido. Con estas palabras de tristeza, el director del Centro Escolar del Cantón Las Quebradas, el municipio de San Simón, al noroeste de Morazán, trata de explicar cómo el centro educativo fue objeto de vandalismo. Desconocidos aprovecharon la noche y la ausencia del personal de seguridad para hurtar todo lo que encontraron a su paso. Pero hacia simple vista se ve que se llevaron las computadoras, cuatro computadoras de esta aula y se llevaron dos computadoras de la dirección. Se llevaron los aparatos de sonido que eran caros, valían como 1.200 dólares, las cámaras de video, una laptop y la grabadora. Y además de eso se llevaron los instrumentos musicales, como lo que son como 10 trompetas, 7 trombones y se llevaron los alimentos. Llevaron como 3 quintales de arroz, 2 quintales de frijoles y 150 libras de leche. Las puertas de las bodegas, dirección y otras aulas fueron violentadas. Y por los rasgos encontrados en el lugar, se presume que fueron varios sujetos quienes andaban preparados para cargar todo lo hurtado. El seguridad del centro educativo asegura que todo ocurrió en horas de la madrugada, en unos minutos que él abandonó el recinto escolar. Las pérdidas ascienden a más de 6.000 dólares y hasta este lugar llegó un grupo de agentes policiales para inspeccionar la escena y luego iniciar con las investigaciones. El próximo lunes que los estudiantes regresen a este centro escolar, no encontrarán sus alimentos ni mucho menos sus computadoras, por lo que toda una comunidad exige justicia.